Todavía estamos esperando solución a esta problemática. No se vislumbra todavía el pago de los salarios, el pago de las vacaciones y el pago de todos aquellos derechos laborales que tenemos los trabajadores en la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Pero no vemos una solución inmediata a esta problemática. En consecuencia, seguimos los trabajadores de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja sin salarios, seguimos sin vacaciones, seguimos esperando que se nos paguen todos aquellos sueldos atrasados. Ya nuestra familia ya no aguanta más, ya estamos completando dos meses y medio sin salario. Vamos ya al mes de febrero avanzando y ya entonces también se va a completar el mes de febrero. Tenemos diciembre medio mes, enero todo el mes y febrero lo que va corrido de este mes sin salarios. Ya estamos tocando fondo, ya estamos en una situación caótica, en una situación precaria. Le pedimos al señor director que se ponga la mano en el corazón, que se ponga la mano en el considere y busque una solución inmediata a esta problemática porque no sabemos hasta dónde podemos llegar con esto.